Que empiece la emoción. Ahora sí. Se viene el juego. Tenemos ya a Palutena contra Rob. Empieza. Empiezan los backers. Muy bien, ya tenemos la escena correcta. Vemos ahí Big Boss contra Pyne. Un match bastante intenso. Ambos vienen de winners. Vamos a ver qué juegos nos pueden ofrecer. Vemos ahí un Pyne bastante seguro. Espaciando de manera correcta. Sí, vaya que Palutena tiene las herramientas para poder tener ese spacing impecable. Que va a necesitar contra las técnicas secretas. Bueno, ya ni tan secretas, ya las vimos de Big Boss. Uy, excelente. Dauntina Backer tomando el primer stock de Big Boss. Cuidado ahí con ese down throw a destrucción. Ahí usando el Beyblade para condicionar el uso del escenario. Uy, viene otro Backer. Parece que le va a meter otro. Viene un Oper. Big Boss haciendo lo suyo. Tratando de tomar un poco de ventaja usando el Beyblade. Viene el Rayo Lassen. El Beyblade. Muy bien. Pyne ahí con ese Dash Attack. No perdiendo la calma. Haciendo cada vez un poco de daño. Bueno, esto está ligera. Wow, 50%. Parecía que quería jalar a Palutena con ese off smash devastador que tiene Big Boss. Muy bien el Beyblade para condicionar la llegada. Muy bien el Teleport. Vienen los Backers. Wow, Big Boss quería jalarlo otra vez más con ese off smash. Peligrosísimo. Reflect. Uy, casi también le refleja el Rayo Lassen. Viene el Splatid Flame. Uy, parece que Big Boss está buscando que Palutena se quede entre él y el Beyblade para hacer los combos de la vida. Esos down kills a off smash mientras es atrapado por el Beyblade. Uy, vienen los bracitos giratorios. Y viene ahora un poco de proyectil de esta parte de Palutena. Big Boss está agarrando momentum. Ese momentum necesario para poder darle la vuelta a este juego. Tiene mucho porcentaje. Tiene que seguir jugando muy paciente. Muy seguro también. Para no perder la ventaja. Big Boss en un descuido le puede hacer un combo y emparejar la situación. Explosive Flame. Uy, muy bien Big Boss interrumpiendo el Explosive Flame. Ahí Pine aguantando. Viene el Beyblade. Muy bien Big Boss dejándolo caer para condicionar el recorrido de Palutena. Que no puede moverse libremente. Aguantando el Explosive Flame. 187 y sigue. Seguía. Ahora se va. Y esto está a favor de Pine por un stock. Cuidado ahí. Ya tiene el Graf, el Martinete. Los bracitos. Más bracitos. Puede que busque otra vez el Upper para llevarse el stock. Cuidado. Viene el Upper Smash. Uy, no lo hizo. Más bracitos. Y se lo lleva. Ahora vaya que ese combo fue devastador. En un momento se llevó toda la ventaja que Pine había logrado con el spacing. Pero esto permite que Pine también pueda adaptarse al mismo tiempo que Big Boss ha estado conociendo ya las técnicas de Pine mientras siguen peleando. Parecía que se animaba a hacer el Edge. Sin embargo, es peligrosísimo hacerlo. Uy, le pega el Explosive Flame. Se alcanza a defender con el Rayo Láser. Y se va con ese Upper. Esto muy cerrado. Big Boss estaba agarrando el momento. Por parte de Pine que define el primer encuentro llevándose la ventaja 1 a 0. Vamos a ver si Big Boss puede realizar ese comeback ya que vimos que estaba teniendo un juego muy sólido contra Pine. Pine bastante acorralado en ciertas situaciones debido a todos los gimmicks que posee Rof. En especial ese segundo stock de este juego. Pine lo perdió en menos de 30 segundos. Cayó en combos que Big Boss ya ha hecho muchas veces. Lo hemos visto muchas veces en los torneos de nuestros hermanos de la Ciudad de México y el Estado. Y vaya que sí, hay que tratarlo con respeto. Pero bueno, vamos a este segundo juego. Los jugadores están preparando. Winners, quarters, singles, Pineda versus Big Boss. Pineda 1, Big Boss 0. Vamos a ver si Pine logra enviar a Big Boss a Losers o si Big Boss puede remontar todo. Wow, este sería el segundo offset contra Big Boss después de que Krauser le haya ganado en Pulse. No de cambio, por ninguno de los dos toman el mismo personaje. Palu contra Rof se viene este combate. Y empieza con ese Explosive Flame. Bastante agresivo. Wow, 41% en menos de 5 segundos. De Pine, efectivamente, bastante daño a pesar de la distancia. Sí, vaya que sí, aprovechando muy bien Palutena sus herramientas a distancia. Pero ahora, ahora Wally tomando esa ventaja con sus bracitos. Muy bien, ya casi emparejando la situación. Haciendo uso del Beyblade, aguantando los nerfs, multi-hits de Palutena. Vaya que es difícil no caer en al menos en uno de esos hits. Sin embargo, vemos como rápidamente Big Boss aprovecha esa abertura para poder igualar el porcentaje de Palutena. Muy bien, Pine ahí tratando de hacer un mix-up con el Teleport. Muy bien, parece haciendo el Beyblade que se va a lanzar a tratar de limpiarlo. Uy, parecía que era grava destrucción. Empieza la condición. Se lo estaba llevando de manera horizontal. Se viene en porcentajes peligrosos, 116 Palutena, 117 Ruff. Ruff en situación de desventaja porque se va fuera de la plataforma. Sin embargo, regresa muy rápidamente de manera segura. Pineda ahí espaciando un poco, buscando ese backer que defina este stock. Vemos como lo pone en una situación peligrosa. Siento que se viene un Explosive Flame y va a ser suficiente para eliminar a Ruff. Sí, aunque está viendo eso, Ruff se está acercando bastante. Uy, viene... Da un tronco en tierra, seguido del Opsmash. Movimiento completamente seguro para eliminar el stock de Pine. Sí, muy inteligente Big Boss. Sin arriesgar nada, sin regalar nada. Y esto ya está uno a uno otra vez. Ahí un poco de porcentaje usando los bracitos de Ruff. Palutena un poco de objetos para tratar de hacer daño. Buscar la manera de entrar otra vez. Big Boss ahí posicionando el Beyblade para poder hacer daño. Mientras el Beyblade vuelve a atacar a la persona y sigue con los combos. Muy bien, ahí el Machine. Big Boss empieza a dominar más la situación. A tener más control sobre Pine. En este ámbito de lanzar los gimmicks. Vemos como hay un entierro que es con un follow-up para Up-Tilt. Sacando a Palutena de la plataforma. Sin embargo, Palutena se defiende con un par de nerds. Enviando, contrarrestando a los movimientos de Ruff. Sí, parecía que ese backer entraba. Uy, el snipe con el Beyblade. Esto está a favor de Big Boss. Dos stocks a uno. Big Boss tiene el momentum. Tiene toda la ventaja. Aquí es donde Pine tiene que jugar de una manera muy inteligente. Muy, muy seguro. Y totalmente eficaz para poder darle la vuelta. Big Boss no los quiere permitir. Quiere ya asegurar este juego. Recordemos que son dos de tres. Todavía no llegamos a top ocho. Viene, parecía ahí que Pine le pegaba un backer. Uy, ahí los bracitos. Big Boss tomando bastante ventaja de stocks. Y se viene el smash final. No, pero ese up-air. Ese follow-up está muy loco. Up-tilt a up-air que conecta y termina con el stock de Pine. Big Boss llevándose este segundo encuentro. Sí, esto está uno a uno. Parece que Big Boss empieza a tomar un poco de ventaja. Pineda está tratando de mantenerse tranquilo. Big Boss también. Seguir con la misma inercia que ha estado construyendo a lo largo de este segundo juego. Finalmente vamos a ver si alguno de estos jugadores hace cambio de personaje. Parece que no. Simplemente van a ir a Poké. Veamos qué escenario va a elegir. Y es Battlefield. Battlefield será el siguiente escenario. Sí, aquí en Battlefield puedes hacer algunos trucos con el teleport. Llegar, salir con un escudo. Llegar, salir con algún ataque. Bueno, veamos cómo Pineda puede tomar ventaja de este escenario. Big Boss comenzando. Bastante agresivo Big Boss. Elevando 34% a Palutena. Muy rápidamente. Haciendo varios follow-ups. Tendiendola ya casi en 60%. Es una Palutena que intenta desesperadamente defenderse. Sin embargo, el daño ha sido bastante contundente. Los gimmicks de Big Boss han sido muy espectaculares. No dejo regresar a Pineda. Sí, vaya que colocó el Beyblade justo donde quería para poder hacer el game. O por lo menos estorbarle, pero vaya que funcionó. Últimamente vemos cómo Big Boss está teniendo un dominio total del escenario. Ese gimmick realmente puso en una situación peligrosa a Pineda. Y vemos cómo rápidamente Big Boss empieza a sacar ventaja de sus tres stocks. Haciendo la mayor cantidad de daño posible. Porque sabe que Pineda es un jugador fuerte que le puede dar la vuelta en cualquier momento. Sí, Big Boss está asegurando. Tratando de hacer los follow-ups ahí con los bracitos. Y toma ese segundo stock de Pineda. Big Boss al parecer se ha adaptado de manera muy rápida y muy eficiente al juego neutral de Pineda. Llevándolo casi al 3 stock. 54-64% por parte de Pineda. 107% 3 stock Big Boss. Sin embargo, Pineda quiere defenderse. Con un par de Ners se viene el grab a F-Throw. Pero no es suficiente para Big Boss. Big Boss empieza a... Viene ahí tratando de leer el movimiento de Pineda. Pineda tal vez tratando un up-teal a Baker. Y bueno, se mira así lo solo el Baker. El Baker por fin conecta eliminando el stock de Big Boss. Sin embargo, la ventaja que lleva sobre Pineda es bastante notoria. 100% me parece que con un grab a Down-Throw y se termina esto. Vaya que sí. Up-Smash que conecta y elimina a Pineda mandándolo a Losers. Vamos a ver qué juego nos podemos ver ahorita.